Paso 1, vamos a tomar la toalla y a estirarla. La colocaremos acá en la mesa y seguidamente vamos a hacer el doblez hasta la mitad. Como paso 2, le sugerimos hacer un pliegue que tenga el grosor por lo menos de un dedo. Esto va a permitir que cuando cortemos, esto procede al paso 3, podamos hacer este corte circular que será más sencillo al momento de colocarnos este tapabocas. Y quedaría de esta manera. Venezuela unida contra el coronavirus.